¡Lol! 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 ¡El bug! Madre, vale, hay una parte positiva del bug ¿Cuál? Puedo revivir y disparar a la vez No sé cómo te va a poner placa si no tienes manos, Tyson Pero ahora que ahora no tengo ni manos Mi personaje no tiene brazos Ahora no solo estoy buggeado Tengo buggeado el eje del mapa La rotación de la tierra ha cambiado Veo, veo el mapa y estoy inclinado Está todo el mapa en cuesta Imaginaros por un momento que estáis jugando Una partida en Warzone, vale Llegáis a este edificio Lo tenéis todo, tenéis armas Tenéis placas, cajas, ataques, vale Y Activision te jode la partida con un bug Nuevo parche, nuevo bug Al principio parecía gracioso pero Después de este bug me sucedió otro bug Que es Bajones de FPS con mi equipo Terroríficos por la mala optimización del juego Que me obligaron otra vez a Bajar las texturas al mínimo Y al bajar las texturas, craseado al lobby Un cheto Otros tíos haciendo stream Bueno, una noche espantosa Me acabé hartando Y dejé de jugar a Warzone Y corté el stream antes de tiempo Porque es que acabé harto Literal Vale, pues imaginaros O sea, vais a verlo O sea, es nuevo parche Nuevo bug Ver para creer O sea, en cuanto lleguemos aquí al edificio Vais a ver el bug Os vais a echar las risas O sea, lo de Ver el eje gravitatorio del mapa invertido Y ver el mapa inclinado Sin armas Sin manos O sea, como 10 bugs en uno Todos de golpe y todos me pasan a mí Es brutal este vídeo ¡Camión! ¡Camión! ¡Revétalo! ¡Revétalo! ¡Revíen todo el fuego! ¡Bate! ¿Qué pasa? ¿Que tu cristal brinda no paró el fuego? ¡Venga, campeón! En el pote Es mi pena ¡Cuidado! ¿Y otro a la derecha? ¿No es el pote? ¡No, no, no! ¡Ah, va, va! ¡Derecha el patito! ¡Le tip está ahí abajo! ¡No, pote! ¡A la tío también! ¡Dejando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el último que dispara que vale que el punto corriendo! ¡A momento que estoy sin placa! ¡Ahora somos! ¡Apito muerto! ¡Buena! ¡Buenísimo, chicos! ¡Me ha dado dos kills! Vale, sí, son todos Aquí hay otro muerto ¡Bien! ¡Iba con un machete! Pero bueno ¡Qué cintufa, tú! No, no, la gente está loquí ¿Cómo es que se pone una maza? Pero bueno, ¿Anda con una maza? ¿Alguno tiene placas de sobra en plan de los muertos? ¡Ay, ay, ay! ¡Lanzacohetes! No, no, de los muertos, de los muertos Estoy vuelvo a decir esas No, los muertos estos venían de coger su caja del gula seguramente Uy, con poca cosa más Quédatelas, quédatelas, campeón Si no te compras una ración ahora Yo llevo una caja de balas No, si va bien, era por reponer Ahí está, hay suerte, cierra aquí Mira, una caja de placos Yo ya llevo una Pero bueno, tío Me cago en la puta, macho Ahora, tío, ¿qué te ha batido? El rematado Y rematado, ¿qué te ha batido? Ahora, tío, el rematado Ahora, tío, el rematado Esta falsedad de juego, tío No me está ni mirando y de repente me da El otro ha saltado O sea, me ha sacado la cabecita por aquí El otro está haciendo gilipollas Estoy saltando ahí A ver si le gastamos balas Toma, impesa Puta casa Más pillame y caliente Gracias, Activision, de verdad A ver si ahora Genial Gracias, Activision, de mierda ¿Qué pasa? Chao, chao No No me ha echado Que no puedo ponerme placas No Que da igual que las tire y que las coja No puedo ponerme ninguna placa Voy a tirarlo todo A ver si Que no puedo, tío Que no puedo A ver si me mata, tío Sí, a ver si te va a tener así Alguien me está disparando O sea, te van a batir Si no me mira Si no me mira Estoy quieto a puños Mírame, dame Me estás viendo, dame Gracias Voy a revivirme A ver si hay suerte ahora Vale, vale A ver Que no puedo Ahora Pero es que ahora no tengo ni manos No sé cómo te vas a poner placas si no tienes manos Pero que ahora no tengo ni manos Mi personaje no tiene brazos Madre mía, la Olimpiada Estoy esposado Veo mis manos pero no están Ahora que es falso Si ya me había agachado Inserción de blindaje en curso No puedo ni coger armas del suelo No, madre mía Mata aquí A mí no me ha sonado, ¿eh? A mí sí Este juego es triste Me ha dejado coger el arma No me la puedo creer Tengo que morir del todo Para poder ponerme placas Es que este juego es increíble Este juego es increíble Toma campeón La raya en medio Ahora voy a tener que jugar Toda la parte La casa Tranquila Esto es increíble LOL 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 El buff Madre mía Hay una parte positiva del buff ¿Cuál? Puedo revivir y disparar a la vez Hostia No es que no te la mano Es que tiene cuatro manos Cuidado Zen Cuidado Zen Cuidado Zen Que estás tú sola Que estás sola Zen no te asome Voy Voy yo, voy yo Te estoy disparando No, no, no No, no No, no No, no Son cuatro apuntando Ahora voy para allá Van para arriba No puedo, no puedo cambiar No me deja cambiar Ahora más Estoy buqueadísimo Estoy buqueadísimo Madre mía El tipo ese como la mete Me gasto yo el revivir mío A ver si así Si voy a tener que morir igualmente Me lo gasto Me lo gasto a ver si me deja ponerme placas Ahora después No, tampoco Estoy buqueadísimo Tengo buqueado el eje del mapa La rotación de la tierra ha cambiado Veo, veo el mapa Estoy inclinado Está todo el mapa en cuesta Y no puedo sacar las armas No puedo sacar las armas La racha del punto no puedo sacar A ver si puedo revivir Puedo revivir Veo el juego de lado Y no puedo disparar Disparar Nakatomi blanco Yo no puedo hacer nada No puedo disparar Ni hacer nada Mira Si miro mi inventario Me dice que tengo un MP7 blanco Pero que no me deja sacar lo que está buqueadísimo esto Puedo tirar mi dinero A ver, lo tiro Os tiro mi dinero, mi placa, mi bala No puedo usar nada Vale, así que No puedo usar nada Que no puedo cambiar A ver, voy a intentar tirar la caja No puedo No puedo hacer nada Méteme una mocha Nakatomi, méteme una mocha Dame Pero que estoy quieto, imbecil Dame No te escondas Que no estoy ni apuntando Que no tengo ni arma Eso, dame, dame Una balita más Una balita más Vamos Pero te diré que eres malo Bien, a ver Prueba revivirme ahora Se arreglará el eje He recuperado el eje Puedo sacar el arma Pero no puedo ponerme placa Bueno, pero la placa Yo creo que ya es una cosa perdida Ya, ya, ya puedo A ver si puedo disparar Esto es de coña, ¿a tú? Mira que he empezado a cabrear Pero al final no se me voy a tener que reír Eh, mira, una mina En el río puede ser No puedo usar mi ataque aéreo tampoco, tío Porque te estás poniendo placa, Tyson, tío Que no, que no, que no Pero si estoy No sé lo que dices Pero para el juego Te estás poniendo placa Es que sí, se ha quedado ahí Me has dicho que soy el comandante Pero si eres un puto niño Con la cara de sol He ido Casi me la tira mi personaje Ahora poco a poco voy recuperando funciones Curioso caso El de Tyson Que es la primera persona Que la vacuna La afecta a su avatar en el juego Y no a la persona red Abatido Encima del banco Entre las placas En la de la ventana estaba Por favor, no nos vamos a abandonar Nunca lo voy a... Cuidado, cuidado con el banco Cuidado con el banco Cuidado con el ataque Para mañana Oye, estás jodido, eh Yo te levanto, pero... Es que me lo tomo Ay, guía Mada de la cano, mía Tómate, tómate Tiraré con las granas por ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo ni coger las cajas de granas Que es que están aquí los malos Que no puedo matar nada Con esto, eso Ya, a mí también Yo no tengo ni placas Ay, no, no, tío Es que puto juego de mierda De verdad Y el que nos ha matado Un tío con números Nivel 31